ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas Movimiento Lateral de Bitcoin fijaos, desde finales de febrero febrero, marzo, abril, mayo, mitad de junio cuatro meses de rango lateral aburrimiento ¿cuándo saldrá el precio de Bitcoin de su aburrida lateralización? cuando le salga de las pelotas, si el esto ya se repite, quedan varias semanas hay tres factores principales que impiden que el Bitcoin suba y a fin de año podía llegar la fase parabólica del Bullroom estoy hasta los huevos de oír a todo el mundo diciendo la fase parabólica del Bullroom este es el gráfico que hemos sacado, el gráfico de 10, nosotros hemos sacado un gráfico de 6 horas vale, 20 de junio 23 estamos vuelven a estar los operativos, los ETF vale, bueno, gilipolleces los analistas que dicen gilipolleces como siempre, mi teoría es que estamos a un par de meses de iniciar el Bullroom la fase más explosiva del mercado alcista este es el halving, esta es la fase actual puede ser, puede ser, no digo que no vale, las subidas previas la blanca es la actual 2016 es la azul y 2020 la la roja entonces quedaría todavía, fijaos quedaría prácticamente pues estamos aquí puede quedar perfectamente hasta finales de septiembre de movimiento lateral si lo miramos por el mercado de 2020 vale ok, el hecho de que quedarían dos o tres meses del mercado lateral es consistente coincidente con la tendencia del mercado que muestra el verano en el hemisferio norte suele ser periodo de mucha actividad de muchos activos financieros o sea que extendiéramos junio, julio, agosto y parte de septiembre laterales el Nasdaq sigue subiendo no es exactamente igual tres factores que impiden la subida de Bitcoin salidas de dinero de los ETFs de Bitcoin que se han aceptado la última semana ¿qué significa? toma de beneficios de los ETFs ETFs no son gilipollas y han tomado beneficios encontraron entraron a precios entre 30 y 40 mil seguramente y ahora pues lo están soltando pues muy bien es lo que tienen que hacer otro factor bajista o al menos no alcista es que los mineros más débiles están vendiendo Bitcoins para afrontar sus gastos a ver que está 325 pues es normal que ven el tercero es un factor potencial que tiene que ver con TerraFombla la quebrada podrían vender más de 65 mil Bitcoins para pagar las multas de la SEC o sea que salidas de pasta de Bitcoins a ver nos preocupa que 65 mil Bitcoins hagan bajar el precio de Bitcoin estamos hablando de que el 1% de Bitcoin son 210 mil que tampoco es tanto aquí estamos hablando de 65 mil que puede ser el 0.25% tampoco es tanto quiere decir que es que muy poquito ¿vale? o sea que nos espera un par de meses más de rango lateral pero bueno razones son peregrinas ahora vamos a dar la nuestra y aquí llegan los de GlassNaut haciendo sus encuestas dice los inversionistas tienen aburrimiento apatía e indecisión pues te jodes esto no está esto no está hecho para la generación del Whatsapp que se te dejan en visto 3 segundos te jode ¿vale? hay una de que hay otra oferta y demanda que genera falta de volatilidad perfecto porque ya es un activo institucional hay falta de volatilidad gente te le gusta la volatilidad ¿vale? con Bitcoin cotizando en 66 mil 64 mil pues un periodo de consolidación que lleva 3 meses y medio parece establecerse un equilibrio entre oferta y demanda que da lugar a precios relativamente estables y falta de volatilidad o sea a nadie cada vez le interesa menos gente Bitcoin salvo que lleguen noticias o sea el precio de Bitcoin va a depender de la adopción institucional olvidaos del resto ¿qué significa? que llegue un estado o una empresa o lo que sea y hacemos comprar tantos Bitcoins que lleguen inversionistas y metan pasta en Bitcoin ya está porque Bitcoin no es nada no tiene nada dentro tiene una red que hace cosas pero nada más o sea tú si tienes Bitcoin no recibes Bitcoins por tener Bitcoins o sea no es como Ethereum tú tienes Ethereum lo metes en Stacking y recibes Ethereum con lo cual con el tiempo si todo el mundo se decidiera a meter Ethereum en Stacking pues sería fantástico porque prácticamente se estarían quemando quemando Ethereum o sea digamos que la tendencia sería al alza en el precio y a la baja en la cantidad de Ethereum pero Bitcoin si tú los tienes te quedan muertos de la risa no van a empanar o sea no recibes Bitcoins por tener Bitcoins no recibes dividendos no recibes nada con lo cual en el fondo depende de qué depende el precio de Bitcoin única y exclusivamente de que la gente lo compre si la gente no lo compra estás jodido o entran nuevos players o sea es un puto scam piramidal o entra nueva gente a comprarlo con lo cual lo que hace es subir el precio o si no hay nuevos players pues el precio no sube o sea no tiene nada que le permita un crecimiento orgánico si hay un equilibrio entre oferta y demanda pues el precio no va a subir o llega alguien que desequilibra la oferta o llega alguien que desequilibra la demanda o esto está ahí más parado que nada que un muerto vale dice históricamente eso quiere que es necesario un movimiento decisivo de los precios en cualquier dirección claro ya sea hacia arriba o hacia abajo esperemos que sea hacia arriba pero tampoco os extraña que sea hacia abajo el lado de la demanda ha sido suficiente para absorber la presión de venta pero insuficiente para promover un mayor crecimiento estamos a ver estamos a un 10% de los all time high tampoco pensemos que estamos tan lejos 74 64 o sea bueno un poco más vale por lo general inmediatamente después de un all time high el mercado necesita tiempo para digerir la oferta y conduce a una disminución de los beneficios realizados y la presión vendedora que contribuye a la resistencia vale las bolsas estadounidenses han decaído en la correlación de bitcoin ante el endurecimiento de la política monética habrá un recorte de tasas pero nunca se sabe si va cuando lo recortan ya veremos en donde el periodo de consolidación podría extenderse a lo que un catalizador como el ETF de Ethereum lo mejore pero el ETF de Ethereum tampoco va con tanta pasta no os engañéis casi el 90% de los bitcoins están en ganancias eso es cierto el promedio mantiene una sólida ganancia no realizada del 120% el 87% del suministro de bitcoin se encuentra en ganancia en fin o sea esto va mucho más lento de lo que parece primero segundo el bitcoin no tiene valor es una moneda sin nada dentro como el dólar como el euro tampoco nos engañemos el dólar el euro etc etc no hay nada dentro la única ventaja que tiene es que tiene un número limitado ya sabemos que son 21 millones pero o hay nuevas adopciones de gente que quiere bitcoin o bitcoin no vale un carajo ¿qué significa? que si nos quedamos como estamos bitcoin se queda 64.400 dólares para toda la puta vida que llega a un estado y dice que va a comprar 100.000 bitcoins pues entonces subiremos un huevo pero si no hay nadie que haga nada esto se queda así o sea no hay no es un proyecto no es una cripto no es un dinero que mejore por sí mismo depende de los demás para mejorar es como Ethereum que puede hacer cosas para mejorar este no así que nos espera aburrimiento que acabará subiendo sí que nos vamos a aburrir también que esto es un puto coñazo también que te han tomado el pelo y el all time high y no sé qué y los alt season la crypto season también que los que los youtubers de criptomonedas están viendo las orejas al lobo también ¿por qué? porque si hay aburrimiento pues no se vende esto es como lo del fútbol cuando se acaban la liga pues o o pasan cosas o o no recibes pasta o sea estamos todos aquí más secos que la mojama necesitamos que bitcoin suba porque si no no vamos a ganar un chavo bitcoin un puto coñazo que rollo desde que todo black rock ya no es lo mismo un abrazo y hasta siempre que lo que más es que la mojama